Música Hay en la vida momentos que no puedes arriesgar Luzes mentiras, una salida contra la verdad Manos matías, son el reflejo de la realidad Vuelve a la orilla, ya no puedas despertar tan mal Música Hay en tu vida momentos que no puedes olvidar Cosas perdidas en el delirio de la humanidad La cobardía, alimento para iluminar Esas heridas que no paran de sangrar tan mal En el mar, en la revelación Ahógame como con la revista En silencio El mar, en la revelación Ahógame como con la revista El mar, en la revelación Ahógame como con la revista En silencio El mar, en la revelación Ahógame como con la revista En silencio El mar, en la revelación Ahógame como con la revista En silencio El mar, en la revelación Ahógame como con la revista Ahógame como con la revista En silencio El mar, en la revelación Ahógame como con la revista El milencio es más